Bueno, quiero recibir y darle la bienvenida a Bayamo una vez más a Miguel Díaz Canel Villanueva. Un aplauso para el director de la agrupación de Cuba. Un placer tenerte por acá. Gracias por llegar hasta Bayamo, que sabemos que no es la primera vez, pero bueno, sí es la primera vez que vienes para este importante evento, que es Canción al Padre. Sí, exactamente. Hemos estado acá en Bayamo, que ya lo sentimos, y hablo por toda la banda y por todo el equipo de trabajo, ¿no? Sí. Ya lo sentimos como parte, o sea, troncal de nuestras giras, de nuestros conciertos. Hemos hecho muchos conciertos acá, hemos estado dando giras con regularidad por acá, y esta vez la HS provincial nos invitó, nos convocó para estar en el evento de Canción al Padre, que además es un honor tremendo estar, y es un placer lindísimo reencontrarnos con el público de acá, Bayamo. Por más parte también de eventos, o sea, eso siempre, ver a otros músicos, poder también descubrir cosas de la ciudad. O sea, nosotros tratamos siempre que estamos en un evento así, y tratamos de, como decimos los buenos cubanos, de dar vueltas. De aprovechar y conocer, de conocer, de ver a otros músicos acá en la localidad, de compartir con ellos. Y más en una celebración como esta, que son los 205 años del adelicio de Carlos Manuel de Céspedes, es decir, que se ha reunido toda una gran cantidad de artistas que han llegado de otras partes del país. Quisiera entonces que nos hablaras de Cuba, de la agrupación en sí, formato, el repertorio que tienen, para luego entonces hablar de las presentaciones. Bueno, de Cuba es una banda, o sea, nuestra banda es un formato básico de pop rock, o sea, drum, batería, bajo, guitarras, voces, y somos cinco en escena generalmente, esta vez somos cuatro, porque nuestra vocalista, Jenny, que es mi hermana, además, no pudo estar ahora acá en esta gira, pero bueno, es un formato básico, porque yo tenía ya, en algún momento, yo vengo de la trova también. Sí, empezaste como trovador. Exactamente. Y con el tiempo y con las horas de estar arriba del escenario, de cantar, de componer, empecé a tener la inquietud por un formato más de banda, que estuviera más acercado pop rock, que es un género al que me siento, como parte, siento más común en mí. Entonces, todas las demás cosas que me encantan, todos los demás géneros, y sensibilidad a la música que me encanta, lo que he hecho es fusionarlos. Fusionarlos. O sea, fusionarlos en eso. También los músicos que tenemos, o sea, Luis Ernesto, David, Rancé, Jenny, de todos, cada vez que estamos montando algo, preparando algún concierto, o preparando, no sé, ahora, por ejemplo, que estamos preparando lo que va a ser nuestro segundo disco, estamos haciendo trabajo en mesa, siempre aportan, o sea, siempre viene el aporte de ellos. Cada uno tiene también su particularidad, o sea, de lo que les gusta. A algunos les gusta más el jazz, a otros les gusta más el rock, a otros más la música tradicional, los popular bailables. Va enriqueciendo todo. Y al final es eso, el trabajo, yo creo que una banda funciona un poco diferente a veces a cuando es un cantante, o una figura principal. Y un grupo siempre, casi siempre, hay como una voz cantante ahí que rige todo. En este caso, a la hora de crear, realmente es bastante, o sea, es muy así. Llegan con ideas y quién sabe mejor que el baterista lo que debe hacer la batería. Es el que pone el compás para arrancar. Y así es, o sea, las canciones las hacemos todas nuestras al final, o sea, yo compongo, pero al final se vuelve parte de todo y así... Eres director y también eres el director musical, es decir, ¿haces el arreglo también? Los arreglos generalmente, ya, desde hace un tiempo para acá, no los estoy haciendo solamente yo, Rancel, mi guitarrista, por ejemplo, además un hermano tremendo de hace años, y un gran músico, es el que más ha estado últimamente... Siempre es un trabajo conjunto. Sí, sí. Es como un medio raro, cada vez que me preguntan por los arreglos, es un medio raro, porque yo compongo también desde la guitarra o desde el piano, a veces, menos, pero sobre todo desde la guitarra, y cuando llego a enseñarles los temas, o el tema nuevo, que son ellos generalmente, son de los primeros que lo escuchan, ya sobre ese mismo arreglo que hay en la guitarra, empezamos como que a pasarlo, y ahí entonces siempre hacemos stop de, oye, pero vamos a hacer aquí tal cosa, y ahí siempre hay uno que es el que va llevando la voz cantante ese día en ese arreglo, y el otro es otro, así. Y hasta ahora eso nos va funcionando a nosotros. Sí, exacto, perfecto. Claro, yo lo veo como, en definitiva, es como, es nuestro trabajo, y si nos equivocamos, nos equivocamos a nosotros, y si... Todo queda en casa, todo queda en casa, y bueno, lo importante es que ya cuando llegue al público, pues ya llegue con un trabajo bien terminado. Estamos viendo en pantalla ya unas imágenes que, todo, un videoclip, quisiera que me hablaras de esta obra, y bueno, vamos a hablar también del repertorio, de los temas que tocan en sus obras. Bueno, nosotros, desde que arrancamos, empezamos en 2018, creo que fue, fundamos como tal la banda 2018, enero 2018. Por supuesto, primero era otro formato, empezamos todo el tema de madurar un poco también, yo estaba componiendo en función ya de la banda, pero en formato un poco más grande, tenía metales y varias cosas. Y en el punto que, cuando empieza la COVID, cuando todo este tema de estar recluido, de estar aislado, muchas cosas cambiaron, ¿no? En la cabeza de mía, también, o sea, de lo que quería hacer, de las canciones, por tanto, quería hacerlo más a que yo me sintiera más yo. Exacto. O sea, yo con el instrumento, al principio, casi no estaba tocando la guitarra, porque había pianos, teclados, guitarristas, sentí un poco limitado, quizás. Y entonces, era como más cómodo para mí poder, para, en escena, estar, supuestamente, ¿no? En escena, estar más libre y poder dedicar más a cantar y a comunicarme con la gente, con el público, pero, pero realmente yo tengo, o sea, en esencia, tengo que tener una guitarra en la mano o algo. Exacto. Entonces, decidí también llevarlo más por ahí. Y entonces, formato se redujo y empezamos, entonces, hicimos un video con el que tuvimos premio, que estaban poniendo algún... Sí, ¿cuál es? ¿Cómo se llama la...? Pusieron el mismo generario. Hay uno que es Vuelos, que le da nombre al primer disco, que grabamos con el sello discográfico de Erén, con el caso de Erén. Y ese video, cuando lo hicimos, o sea, obtuvo premio Lucas, tuvimos cuatro nominaciones, que era, además, arrancando, que para nosotros fue un drama, la suerte de que participaran en el video actores de los que estamos, estoy viendo de que soy un niño en televisión y todo, que son Fernando Echeverría, Rony Galín, no sé. No quiero... Los grandes maestros que, sin duda, también le dan un realce a la obra. Y fue un video realmente para nosotros, que estábamos en pañales. Así mismo. Fue un video realmente impresionante, formar parte de toda la formación, de todo ese tiempo, con la dirección del video, con toda la producción del video. Fue un punto de giro para ustedes. Sí, sí, definitivamente. Si lo catapultó a lo que pudiera ser. Y los premios también, que uno muchas veces dice que los premios, bueno, los premios también, uno se siente súper bien cuando... Y porque estimula, claro. Cuando te pasa, ¿no? Aunque no sea lo principal, aunque no sea lo más importante. Y eso nos inyectó también de una energía ahí para grabar el disco, para terminar de grabar todo el disco, para... bueno, en fin. Hicimos, trabajamos muchísimo en todo ese tiempo de pandemia. Y de formato, en mutuo a lo que estamos haciendo hoy, desde hace tiempo para cantar. Le cantan al amor y a la vida, filosofía, ¿qué hacen? Sí, a lo que nos esté... a lo que nos esté hincando en ese momento en la piel, en el pecho, en el alma, no sé. Entonces, nosotros, yo compongo mucho sobre la vida, como tal, sobre el amor. El desamor es un tema que me encanta, tanto como el tema del amor. Sí. Sí, porque el desamor no saca otras cosas de ahí, de la cabeza y del pecho, que son interesantísimas. Entonces, está un poco también de la sociedad, del día a día, ¿sabes? Hay una canción en el disco que se llama El Rollo, dice que no se mete en rollo, no sale en la película. No sale en la película, por ahí van las cosas. Y por ahí van las cosas, o sea, también. Bueno, rapidito, porque el tiempo va pasando. Dime de la presentación que tienen esta noche. Bueno, esta noche estamos en el Parque Céspedes. Sí, la Plaza de la Revolución. Exactamente. Cerrando, o en el cierre del evento de Gonzalo al Padre, vamos a estar a las ocho, a las ocho de la noche. Ocho de la noche. Vamos, creo que vamos a estar también, o sea, va a haber una primera parte con trovadores acá de la localidad, que para nosotros es un gustazo tremendo. Además, ya conocemos a muchos de tantas viajes que hemos dado y nos llevamos muy bien. Y luego estaremos nosotros, o sea, compartir también con músicos acá y con compositores acá es un placerazo. Bueno, pues para nosotros el gran honor y el placer es recibir a de Cuba esta noche, que además estuvieron en la apertura del evento también.